Es la imagen interna del Centro de Privación de Libertad de Tulcán, luego de tres días de iniciada la intervención por 480 policías y militares, encargados de asumir la seguridad interna y externa, para instaurar el orden tanto en el pabellón de hombres como de mujeres. La planificación está para permanecer aproximadamente una semana aquí más, verificando, registrando. La cantidad de objetos prohibidos decomisados en techos y paredes con caletas aumenta cada día, delatando la vulnerabilidad de los filtros de seguridad para abastecer a los reclusos. Decomisados, 112 teléfonos celulares, 70 accesorios de celular, 200.85 dólares, 3 tablets, un modem, 15 artículos electrónicos, 15 objetos cortopunzantes, 500 gramos de marihuana. Pero eso no es todo, los uniformados evidenciaron el privilegio con el que contaba Alias Chucky, detenido por el delito de femicidio, que purgaba su pena con lujos en una celda VIP. Estas celas tenían luces LED, estas celas tenían interruptores touch, en una celda en particular se encontró perfumes de marcas. El aseo y mantenimiento de pasillos, patios y celdas está a cargo de los mismos reclusos, que cumplen una rutina distinta a raíz de la intervención. Realizar la izada de la bandera con su himno nacional, de ahí proceden a realizar actividad física. Pese a la dotación de provisiones, familiares de los PPL les denuncian tras cámaras el cobro de 10 dólares por funcionarios del SNAI para alimentación. Por ello, Fuerzas Armadas vigila que todo cuenten con sus tres comidas diarias.